bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo contenido que va a ver usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder monaco a todos ustedes, bendiciones ok sé que no, sé que no había dicho el caso de esta mujer aquí te ha enviado el José García te ha enviado José García te ha enviado ok el demonio el espíritu humano José García se fue de ahí se fue de ahí tú hasta ahí ok escucha en el nombre de Jesús tú eres un demonio correcto tú eres un demonio José García es un espíritu espíritu humano que es satanista correcto ok es el que a usted lo comanda a venir acá ¿no? correcto ok porque a este hombre le tienes envidia celo no sé a esta mujer ¿correcto? ok no que mira Leibatán yo sé que tú conoces la palabra de Dios muy bien ¿correcto? ¿estamos correctos? muy bien tú sabes que esta mujer es cristiana ya hija de Dios tú sabes que esta mujer merece ser libre totalmente libre tú sabes que todos tanto ustedes el universo todos nos sometemos a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la Biblia es la máxima autoridad ¿correcto? tú sabes que Jesús es el que tiene todo el poder y la autoridad tanto en el cielo como en la tierra ok o sea que es así porque tú eres un demonio tú eres un demonio de alto rango ¿correcto? tú eres un demonio de alto rango ¿correcto? si lo eres ¿correcto? ok Leibatán como tú tienes derecho legal estar ahí tú sabes porque este hombre te va a dar una orden que tú vieras acá yo en el nombre de Jesucristo en el nombre todo poderoso de Jesús esa orden que este hombre te dio a ti a estar ahí la cancelo ahora todo quedaron cancelada ok yo en el nombre de Jesucristo el poder que tiene este hombre sobre ti queda totalmente anulado ¿me está oyendo Leibatán? ¿me está oyendo Leibatán? ok mira lo que va a hacer Leibatán en el nombre de Jesús te ordeno que te lleve el Espíritu humano de este hombre que nunca me vuelvas a molestar a este hombre a esta mujer agarra agarra al Espíritu humano de José García que ya no es tu jefe y te lo llevas de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús que se vayan para el cuerpo de él y que nunca va a molestar a esta mujer agarra agárralo de seguida al nombre de Jesús agárralo tu demonio que agarra en José García lo saques de ahí que nunca más vuelva a estar a esta mujer a molestarla jamás nunca más ¿ya lo agarraron? ¿lo agarraron? ¿por qué no lo hicieron? te lo oí en la orden en el nombre de Jesucristo mi señor tiene toda la autoridad en el universo Jesús también se la dio a nosotros ustedes están sometidos a nosotros todos ustedes yo estoy en la orden en el nombre de Jesucristo coja el Espíritu humano de este hombre lo sacan de ahí que nunca más molestan nunca más molestan a esta mujer la molestan que se vea para su cuerpo natural está llamando a un matemón ¿quién? José García todas las órdenes en el nombre de Jesús la canceló de José José García en este momento entonces ahora quedan canceladas ¿estás ahí? ¿tú bien? sácate a ese espiritual de José García de ahí sácalo en el nombre de Jesús sácalo que no moleste más a esta mujer ni a sus hijos ni a sus hijos ni a nadie ni a sus familiares en el nombre de Jesucristo ¿ya lo cogieron? ¿ya lo cogieron? ¿de bien están? ¿de bien están? nombre de Jesús responda ¿ya lo cogieron? ¿ya lo sacaron? lo pueden sustentar ante el rol de jugado que dice la verdad ante el altísimo ¿te ordenan el nombre de Jesús que diga la verdad? ¿lo cogieron? ¿por qué no la agarraron? ¿por qué eso existe la orden? ¿qué es el nombre de Jesucristo? ¿por qué? ¿por qué? porque hay muchas contradicciones ¿cómo? porque hay muchas contradicciones explícate él se acaba de dar cuenta ¿cómo? él se acaba de dar cuenta que el poder de Dios es más grande ¿así es? está luchando pero el amor de Dios está luchando así es o penando ajá Dios es todopoderoso el todopoderoso ya lo cogieron ¿ya lo cogieron? agárrenlo y lo sacan de ahí en el nombre de Jesús y lo cobriste inmediatamente ¡listo! ¿lo cogieron ya? ¿lo puede sustentar ante lo de jugador que dice la verdad ¿ya lo sacaron? ok que nunca más vuelve a estar más remonestada en el nombre de Jesucristo mi señor Leviatán ¿tú estás ahí? Leviatán ¿estás ahí? tú eres el de bueno más alto rango más alto rango que está en el libertad ¿correcto? ok tú conoces bien la palabra de Dios entre mayor rango más conoces la palabra de Dios ok ¿lo qué es Leviatán? tú haces una preguntita el cáncer que esta mujer tiene es de origen del muñeco ¿correcto? ok ¿tú todavía estás a cargo de ese cáncer? ¿quién está a cargo? ¿no sabes? ¿no está bajo tu reino? ¿lo puedes sustentar al detrás del jugador que dice la verdad? no está bajo tu reino bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted se informa de la información recuerde cristolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda ahí y sea libre bendiciones chao que usted no está bajo tu reino de la información y sea libre y sea libre de la información y sea libre que usted